La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy domingo 2 de julio, la iglesia inicia la décima tercera semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos también la acción de gracias por el aniversario de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del Altar. Recordemos siempre, Jesús reina, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos la República del Santísimo Sacramento del Altar. Meditemos juntos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 10, versículos 37 al 42. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diera, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo le aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, que les acompaña su amigo y hermano seminarista, Pablo González. Amar a Dios sobre todas las cosas, con la mente y el corazón, nos llevan a alcanzar el don del amor ágape. Solo así puedo conseguir la auténtica libertad que encuentro en Dios, y de allí parte la plenitud del amor que me une a mis padres y a toda mi familia. Esa unión vertical que luego la compartimos en la gran unidad horizontal, la sinodalidad. Hermanos, el Señor nos da todo, en Él nada se pierde, al contrario, en Él lo encontramos todo. Lo humano es pasajero, en cambio, el don de Dios es eterno. Elevemos nuestras almas hacia niveles muy altos, para que la oración sea la fuente de agua viva, donde alcancemos la plenitud de ese amor perfecto, que nos une a nuestro Padre Celestial y a todos nuestros hermanos. Hagamos siempre el bien. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.